Jurassic World Evolution, el juego que todo fan de Jurassic Park y Jurassic World esperaba con más de un millón de copias vendidas para PC, PS4 y Xbox según la mayoría de revistas de videojuegos catalogados como juegos de gestión y estrategia por parte de Frontier con alrededor de 59 especies, entre ellas dinosaurios normales y dinosaurios híbridos y hay que admitir que la gran mayoría son bastante realistas, cada uno con sus animaciones especiales, sus skins especiales otros sin embargo pues son aberraciones de la naturaleza creadas por el Doctor Who y cuyos DLC es de pago, como no ¿Quieres tener a un dinosaurio carnívoro, toca pelotas, que mide menos de medio metro y que además te envenenará a todos los dinosaurios de la isla? Sí, pues paga ¿Quieres tener a un dinosaurio simplón con una cresta multicolor y que parece que acaba de bajarse de una carroza del orgullo gay? Sí, pues paga ¿Quieres tener a un superhíbrido? ¿Quieres tener la mezcla perfecta entre un tricerato y un estegosaurio? No sabes cómo va a salir esto, pero al final es lo más parecido que verás jamás a un dinosaurio recién salido de un cuento de hadas Con esos cuernos gigantescos como si fuese un unicornio y esas megapúas que parecen pequeñas alitas en el lomo ¿Te gusta lo que ves, nena? ¡Pues paga! Y es que Jurassic World Evolution es el predecesor de Jurassic Park Operación Genesis Pero más bien parece ser el hijo millennial, ya que tiene uno, buenos gráficos, dos, está disponible para todas las plataformas modernas y tres, gran cantidad de dinosaurios Pero es un poco soso Y es que en este juego solo hay tres tipos de vegetación Monte pelado, vegetación pequeña y árboles amazónicos Pero, ¿ya está? ¿Ya no hay más tipo de vegetación? Y por Dios, el sistema de creación de lagunas Eh, perdona, pero los dinosaurios solo se mozan el tobillo Y si mi tiranosaurio se quiere bañar hasta el pecho ¿Qué hago? ¿Lo tiro al mar? Y por Dios, ¿por qué no hay algo para poner un poquito de piedra? ¿Qué pasa? ¿Que en Jurassic World Evolution no queréis que los dinosaurios se tropiecen? Y otra cosita, en cuanto a la gente O mujeres, o hombres, o blancos, o negros, o científicos, o científicas ¿No hay niños? ¿Eh? ¿No hay niños? John Hammond, ¿dónde están los niños en tu parque? ¿Tú no querías que los niños flipasen en colores al ver al tiranosaurio rugir? ¿Y dónde está Blue? ¿Eh? ¿Dónde está la raptor escua? ¿Dónde está el mosasaurio? ¿Y los animales voladores? Porque yo en Jurassic World los vi Bueno, es que la verdad no hemos tenido mucho tiempo para crear esta criatura No hemos tenido mucho tiempo para mejorar estas cosas Eh, nosotros ahora mismo intentamos actualizar Intentamos eliminar bugs, bugs, bugs Jaja, hace poco fue el 25 aniversario ¿Eh, Frontier? El 25 aniversario de Jurassic Park Podría haber hecho una pedazo de actualización En la que nos quedásemos todos con las bragas caías Pero no, eso no ocurrió 25 aniversario, recordadlo, ¿eh? ¿Qué hicisteis? Este gosaurio, una skin para este gosaurio Una puta mierda de skin para este gosaurio Por Dios, Frontier, ¿pero por qué sois así? Pero tío, a mí es que me gusta A mí estas cosas que está diciendo no me hace gracia Ni a mí, amigo, a mí tampoco me hace gracia que este juego comience a ser tan aburrido Porque, Dios, yo ya lo he hecho todo en este juego A mí ya no me queda nada por hacer Yo ya lo he hecho todo ¿Qué hago? Isla Nublar ya se me ha quedado pequeña ¿Por qué no hacéis Isla Nublar un poco más edificable? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Isla Nublar es muy grande? ¿Por qué no dejáis que yo construya al lado del monte Shivo? Vamos a ver ¿Qué me lo impide? ¿El propio monte Shivo? ¿El volcán? El volcán a mí me come los s*** Vamos a ver, Frontier Os voy a hacer una pequeña recomendación Si no queréis que la gente se aburra Y deje de jugar a vuestro juego No pongáis las cosas de pago Ya hemos pagado suficiente por tener el juego, joder El problema es vuestro Que no habéis hecho un juego completo Lo habéis sacado a la virulé Y habéis empezado a hacer cositas A partir del dinero que os damos nosotros Por las actualizaciones Por los DLC Y por comprarnos 3 dinosaurios De la época cretácica A ver, yo creé mi canal Para hacer vídeos sobre la nueva información Que salía sobre este juego Yo he hecho vídeos sobre este juego Yo he intentado exprimir al máximo este juego Y hacer vídeos que otros no hayan hecho Pero es que Jurassic World Evolution No deja volar la imaginación Y la mayoría de cosas que se le ocurren a uno Ya se le han ocurrido a otro O son plagios O son polladas en vinagre Así que si quiero que mi canal no desaparezca Y no se estanque en un mismo contenido Y sea todo el rato la misma pollada de siempre Pues tendré que cambiar el contenido Reciclarme Y dedicarme a otra cosa Igual pues al cabo de dos meses Pues estoy haciendo vídeos de gatitos Yo que sé A ver, a lo que me refiero Que Jurassic World Evolution Pues será un juego amado por toda la gente Que le gusten los dinosaurios Pero Si sigue por el mismo camino por el que va Pues está destinado a desaparecer Que la gente deje de comprarlo Que deje de jugarlo Y que al final pues se olvide Y lo tengan pues 4 chalaos Como somos nosotros A ver, digo chalaos Pero chalaos en el buen sentido de la palabra O sea, chalaos por los dinosaurios No chalaos de la cabeza Ni chalaos de los nervios, eh A mi no decirme eso, eh ¡Lo reviento!